Aquí estamos reunidos y estamos reunidos en primer lugar para que sepan los peleles que aquí estamos unidos, que estamos todos unidos y que nosotros no vamos a permitir que jueguen con nuestro país y con las conquistas alcanzadas. Queremos solidarizarnos con el hermano Evo y con los compañeros del MAS, del Movimiento al Socialismo. Queremos también rechazar, condenar las acciones del fascismo, fascismo asesino. Es importante hacer ver que eso nosotros lo vivimos en carne propia. Y además es importante hacer ver de que lo dijimos y ahí está, ahí está la muestra de lo que estos son capaces de hacer. De tal forma que rechazamos y condenamos ese fascismo que existe en todos nuestros países y que también está representado en nuestro país, claramente expresado por el comandante Daniel, de que está representado por los peleles, por los traidores y por los sepulcros blanqueados. Esos son el fascismo aquí y nuestro pueblo no puede equivocarse. Mi comandante Daniel lo dijo claramente. Entonces nuestra fuerza, después de condenar y rechazar, no nos podemos quedar ahí. Por eso esta reunión, porque esta reunión hemos acordado convocar a todos los trabajadores, convocar a todas las fuerzas de la revolución, convocar a todos los sindicatos, las federaciones, las confederaciones, las centrales, a tensar al máximo nuestras fuerzas, a movilizarnos, a mantenernos movilizados, a estar pendientes de cualquier acción del enemigo. Que si aquí nosotros no actuamos, ellos quisieran actuar, como sucedió ahorita en Bolivia, donde no se sabe ni a cuántos compañeros han asesinado. Eso es la verdad. Y ahí no hay nadie que ha dicho esta voz que es mía. Ahí no hay ningún organismo internacional que haya dicho nada. Ahí sí no les importa hablar de democracia. Ahí esa es la verdadera esencia del imperio y de sus lacayos y sus títeres. De tal forma que aquí reunidos nuestros compañeros, todos nosotros, convocamos a nuestros compañeros de las centrales, confederaciones, federaciones, sindicatos, y a todo el movimiento sindical y el movimiento obrero y los trabajadores a movilizarnos. El día de mañana vamos a hacer asambleas, vamos a hacer pronunciamientos, bueno, pronunciamientos desde ahorita en adelante, pero el día de mañana, entre hoy la tarde y mañana, asambleas por sectores, por empresas, por instituciones. El día de mañana, para culminar el día miércoles en la Asamblea Nacional de los Sindicatos. La Asamblea Nacional de los Sindicatos, donde llegaremos, después de todas estas discusiones con los trabajadores, a poner nuestra posición, una vez más, de rechazo al fascismo, rechazo a los peleles, rechazo a los sepulcros blanqueados, y nuestro apoyo y defensa incondicional, y nuestra unidad incondicional, por el Frente Sandinista, por Daniel, por Rosario, por nuestras conquistas para continuar la revolución.